Ya, gracias, gracias. A princesa le cayó bien bellota. Bien, y como lo habíamos anunciado antes de la pausa, ya estamos con algunos de los cachorritos que nos están visitando en esta ocasión. En este viernes 16 de agosto, agasajando a cada uno de ellos. Estamos de fiesta, de cumpleaños, de aniversario. Usted también todavía tiene tiempo, aproxímese. Mira, aquí están todos los hermanitos que se están encontrando después de mucho tiempo. Vamos a conocer la historia de cada uno de ellos. Pero para que sepan que son dueños responsables también, algunos de ellos nos han traído sus carnetes de vacunas. Vamos a empezar contigo, Rodri, porque sé que estás bastante apurado y que tienes que irte con los bebés. Y entonces, hablemos un poquito acerca de ellos. Contemos la historia, porque ellos son rescatados y ahora están listos para encontrar una nueva familia, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Antes que nada. Y bienvenidos a todos también. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Sí, nosotros somos del Centro de Rescate de Animal Aica. Aquí tenemos a dos de nuestros perritos que han sido adoptados. Ella es Pelusa. Ella es Pelusa. Ella es Sasha ahora. Y tenemos todavía 40 perritos en el refugio listos para adopción responsable. y, bueno, están 109 perritos bajo nuestro cuidado, ¿no? Entonces, nosotros los rescatamos, los rehabilitamos, esterilizamos y damos en adopción. Ajá. Ese es el, 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 buscamos familias responsables, encontramos el tipo de familia que sea adecuado para cada perrito, porque no todos los perritos son para, para todos. Claro. O bien, tienen energía alta, ¿no? Así que es eso. Y, bueno, ahora en Laica vamos a festejar este domingo a los perritos. ¿Al domingo? El domingo. Ya. Estamos haciendo un open house. Entonces, todos los que quieran venir van a poder venir a Laica, sacar a los perritos. Vamos a tener una cabina de besos. Ah. Así que van a poder recibir besos y abrazos. Besos y abrazos. Este, algunas cositas para vender, para que la gente pueda, pueda apoyar un poco Laica, ¿no? Ajá. En este momento, como les decía, tenemos 109 perritos que estamos a nuestro control y estamos con comida para 5 días, así que también necesitamos apoyo. Sí, pero hoy día estamos dando una adopción a todos los perritos que, que gente responsable quiera dar, ¿no? Exactamente. Y, bueno, ahí el Centro de Rescate de Animal Laica sí que tiene bastantes animalitos. Es un proyecto que fue de la familia y que ahora, bueno, ya cuentan cada vez con más de estos animalitos. Sin embargo, han logrado encontrar buenos hogares, como por ejemplo los que tenemos aquí, que ahora los vamos a conocer. Pero también lo habíamos dicho junto al gerente de Pet Shop que queremos hacer una entrega, un reconocimiento a todas aquellas personas, no solamente que hacen este tipo de labor, sino que también tienen este buen corazón para poder cuidarlos. Así que, por favor, si le podemos hacer la entrega, ahí está. Claro. Que estaba ocupado con uno de los bebés. Wow. Quiere cariño, quiere atención, así que por favor, ¡ay! Por aquí, por aquí, más bien. Ya. Si le podría hacer, por favor, la entrega. Gracias al señor y, bueno, más que todo, felicitarlo por esta noble labor que hace, por los peluditos. Y esperemos más o menos que podamos ayudarlo también, ¿no? Claro que sí. Con algún tipo de donación también al refugio y esperamos también visitarlo y conocer también personalmente el refugio, mi persona y como todos los que trabajamos en la tienda. Todos son muy bienvenidos, estamos en Peña Sur, en Alto y Pavi, así que cuando quieran pueden venir a visitar. Claro. Bueno y... Muchísimas gracias por... Bueno, más bien, gracias a usted por la noble labor que tiene y por sacarse un tiempito para nuestros peluritos, ¿no? Que es lo más importante. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Rodri. Ahora vamos a conocer a los que fueron adoptados de la ICA. Por favor. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Está reconociendo a su hermana. Ella es pelusa, la hemos adoptado el 10 de agosto. ¿De qué tal? Recién nomás. Ajá. Y no es muy cariñosa, muy tranquila. ¿Cómo se adaptó? Porque a veces es complicado, ¿no? Poder adaptarse. Se les da mucho cariño, mucha atención. Que eso es lo más importante. Eso es lo primordial, digamos, para cuando ellos llegan a una casa que recién está conociendo. Entonces, ha jugado, recién está jugando, recién se está habituando a la familia. Pero está muy tranquila. Y por aquí. ¿La quieres? ¿Es tu bebé? ¿Es tu nueva cachorrita? ¿Es tu mascota? ¿La vas a cuidar como tu familia, como tu hermana? Sí. ¿Sí? ¿Juegas con ella? A veces sí y a veces no cuando se divierte. ¿Y se está acostumbrando? Sí. ¿Sí? Rápido se acostumbra. ¿Y la sacas a pasear? Más o menos. ¿La vas a sacar a pasear? Ya. ¿Sí? Es un compromiso, entonces. Dale un beso. Es linda. Ay, hermosa. También a ellos, por favor. Claro. Porque son adoptantes responsables. Para que le dé comida a Pelucita. Ahí está. Creo que ya tiene que comer. Está emocionada. Y por este lado también. ¿Tú la adoptaste de Laika? ¿Cierto? Sí. Sí. La adopté igual el día sábado. ¿Cómo se llama? Shasha. Shasha. El sábado también. Sí. ¿Y se acostumbró a ti, a tu casa? Bueno, los primeros dos días fueron difíciles porque no estaba muy acostumbrada, era muy tímida, tenía mucho miedo, obviamente. Y entonces, todo el fin de semana estaba conmigo, la cuidaba con mucho amor y con mucho cuidado. Muchas gracias, Rodri. Muchas gracias, Rodri. Dos minutos, dame. Muchas gracias, Rodri. Te agradezco que te vaya muy bien. Vamos a estar también el fin de semana. Chao, hermosa hija. Y bueno, esperemos que consigan buenos hogares como, por ejemplo, ellos dos, que son un ejemplo. Tenemos 40 para hoy en la noción. Así que, de nuevo. Gracias. Los esperamos en Laika. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Rodri. Gracias. Chao. 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 ¿Se acostumbró? Sí, se acostumbró. Fue al principio muy difícil, pero se pudo. Todo se puede, nada es imposible. Y a tu casa también se acostumbró, la sacas a pasear, ella está tranquila, tiene las vacunas. Claro, tiene todas las vacunas, fuimos esta semana a la vacunar. Tengo cinco perritos más que juega con ellos. Ah, o sea que ya tienes otros perritos. Sí. ¿Y se adaptaron? Se adaptaron. Al principio era media que gruñona, pero después le hice jugar con los demás y se llevó bien. Y se acostumbró. Ay, los vasos están tiernas. Es bien mimada. Y con su vestidito tan hermoso, igual tu pelusa. Estás preciosa con ese vestidito. Ay, ellos también. Claro. Por favor. Claro que sí. La buen presente. Aquí el reconocimiento, el presente, bueno, por ser buena adoptante y esperemos que sigas así y que adoptes otro. Muchas gracias. Muy bien, y por este lado estamos, hola Sofi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lore? Hola. Bienvenida. Gracias. También, ¿adoptada? Sí, adoptada. La tengo, la conozco desde chiquita, pero yo la adopté ya cuando tenía ocho meses, más o menos, porque ya recién puse, pude disponer de espacio, ¿no? Que es algo importante. Que se necesita. Sí. ¿Y ahora cuánto tiempo ya tiene? ¿Y cuánto tiempo está contigo ya? Aproximadamente está conmigo ya cinco meses. ¿Ah, cinco meses? Cinco meses, y debe tener un año y dos meses, algo así. Como estaba en la calle, no se sabe bien la edad, ¿no? Exactamente, pero ya está esterilizada, vacunada. Eso es lo importante, ¿no? Pues, ¿y se la ve tranquila, juguetona, destroza las cosas? No, las cosas no, pero a veces con el jardín me hace travesuras. Sí. Bueno, normal como todo perrito y eso es porque está contenta y feliz. Sí, 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 sí. ¿No quieres otro? No, gracias. Por ahora creo que no. No, bueno, pero se adoptó bien, se la ve muy bien, tiene carita de feliz, muy, muy bien. Sí. A ella también, porque es un adoptante responsable. Muchas gracias. Gracias. También sentí mano la adopción responsable. Exactamente, que eso es lo más importante. Y no solamente usted tiene que adoptar un perrito que sea de raza, un perrito que sea grande, porque todos tienen mucho amor para dar y todos van a mover la cola. Y si es un perrito chapicito, usted está dando una oportunidad a estos animalitos de la calle y sobre todo a los rescatistas, a que puedan seguir rescatando y encontrando hogares y adoptantes responsables, como por ejemplo los que tenemos ahora en estudio. Sofía, me voy a ir por allá, porque también quienes pertenecen a la familia de Avia y a la televisión también aman a los perritos y tienen, ya han adoptado. Por ejemplo, yo sé la historia de ella, ella ha sido rescatada y ahora está contigo. Ella había sufrido maltratos, muy pequeñita, me enamoró desde que me la trajiste, desde que me la trajeron. Y yo te la di. Claro, porque tú fuiste una de las responsables directas de que Princesa llegara a nuestras manos. Y no solo yo, sino incluso mis compañeros, mis amigos, la gran familia que tengo de Prensa Latina, que deben estarla viendo porque ella es muy coqueta. Y es parte ya de la familia. Sí, 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 sí. Y además es muy atrevida, juega con todo, se da a querer por todos. Y lo más importante que tiene, muy tranquila, muy noble. Julio, te voy a, permíteme esto. Sí, ahí lo toma, tómalo y puedes mostrarlo. Exacto, a ver si me va a darlo aquí, por favor. Porque también es importante, ahora vamos a ir a una pequeña pausa, Karencina, Erick Iña, un segundito. Pero es importante también mostrar que aquí, por ejemplo, están todos los carnet de vacunación, el carnet de salud de su clínica. Ella tiene su doctora, la doctora de la Peña. Sí, aquí está. Y que ella, cada vez que vea a su doctora, enseguida se arrebata también su certificado de esterilización. Exacto, todo aquí. Tiene todas las vacunas, las dosis de la antirrábica de cada año. Ya tiene dos añitos y medio y también tiene la octavalente, actualizada también. Ah, perfecto. Desparasitada. Bueno, ella realmente la cuidan tanto todos mis compañeros y amigos. Es la princesa de la casa. Que es la princesa de la casa. Es una princesa andina. A él también, por favor. Bueno, por ser un adoptante responsable, aquí está realmente. Ay, pónmela aquí, por favor. Todas las vacunas. Porque ahora sí las suelto. Así que, bueno, aquí está. Permítame hacer una breve pausa. Al regresar vamos a seguir conociendo las historias de cada uno de estos animalitos. Además, están llegando al estudio todavía para poder conocer un poco las historias, presentar, mostrar las vacunas y darles este reconocimiento. Pausa y ya regresamos. Aguárdenos. Ahí estamos con el gordo, que él es el perrito comunitario de la zona que le estábamos anunciando hace unos instantes y ahora estaremos conociendo un poco acerca de su historia. Pero antes, permítanme también, como lo había anunciado antes de la pausa, tenemos miembros que son parte de la familia de Avia Yala Televisión, que están también con nosotros el día a día y que también son amantes de los animalitos y han adoptado estas mascotas. Karen Ciña, son tus dos hijos. Así es, mis dos hijos. Bueno, pues, primero, gracias, Erika, por acompañarme también y ayudarme con los pequeños. Es una muestra, en este caso, ¿no? Mandira es adquirida, obviamente, por él, porque es de raza. Pero también esta es una muestra de que podemos darles un hermanito, en el caso de Mauricio, que se ha adoptado. Desde el momento en el que vi su fotografía, ¿recuerdas? Me la enviaste tú, Lore, pues realmente me enamoré de Mauricio. Fue un poquito difícil rehabilitarlo, porque no sabía que tenía la patita fracturada, todavía le quedó así, la patita chueca, la derecha. Su hociquito también fue un poquito complicado rehabilitar, pero pues está feliz. Sé que es muy, es un perro feliz, es una mascota contenta, porque tiene a su hermana y tiene a su madre, que los adora. Y su tía. Y su tía también, así es la tía Lore. Y pues, es lo que les decía, ¿no? Todos soñamos con tener tal vez cierta mascota, en tamaño, en color, en absolutamente todo. Pero ellos necesitan también compañía. Exacto. Y por qué no darles una compañía que merecen y que necesitan un hogar, ¿no? Que van a estar en la calle, que han sido maltratados. Muchas veces pasan por tres, cuatro hogares, Lore. Y es impresionante, porque eso les queda de manera psicológica a ellos. Un trauma. Sí, tenemos que pensar en eso. Y obviamente va a tomar su tiempo, ¿no? Que ellos se adapten al lugar, a la nueva familia. Pero está claro que con cariño, con amor y con paciencia se pueden llegar a adaptar nuevamente, como todos los que hemos tenido. Además, adopción responsable, yo quería destacar también, aquí están los carnés de vacunas, para que usted también sepa que una adopción responsable es mantenerlos vacunados, desparasitados, esterilizados, castrados. También por la salud de estos animalitos. Los perros no tienen que estar en las calles, si es que van a tener un dueño y tienen un hogar, tienen que estar de la puerta para adentro y tratarlos así como se merecen, que están con sus chompitas, con sus canguritos, están hermosos. Hola, bebé. Muchas gracias, Karencinha, por haberlos traído. También, por favor, porque es adopción responsable. Muchas gracias. Y bueno, aquí lo estamos mostrando en vivo, en Lado Verde. Muchísimas gracias, Karencinha. Erika, también, ahora vamos a mostrar igual las fotografías de todos los perritos que nos han estado enviando. Gracias. Gracias, Amos. Gracias, Lore. Y gran ejemplo, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Mandira. Y aquí está el gordo, aquí está el gordo. Este es el perrito comunitario que toda la zona lo ama, ya estuvo, bueno, ya lo castraron, como pueden ver también ahí, tiene partecita todavía de la cicatriz. Está vacunado, está desparasitado, él es un amor, como pueden observar, sí, es grande y a veces, muchas veces las personas dicen, ay, no, es grande, me da miedo, me puede llegar a morder, pero no, está al lado de un niño también. Y como pueden observar, él es un perro súper cariñoso, ¿no? Usted también lo cuida, porque toda la zona lo alimenta. Sí, sí, la verdad que toda la zona de obraje lo alimentamos, lo queremos, porque es un perrito tan lindo, lleno de amor. Entonces, bueno, día a día la gente está viéndolo, lo triste es en la noche, sí, porque en la noche tiene las casitas, sí, pero él se queda en la calle, quiere, 12, 1 a la noche, de la, 12, 1 a la mañana está ahí en la calle. Entonces, eso es lo que a mí me da pena. Es lo que quiere es eso, es cariño. Eso. Eso quiere, cariño. Bueno, y ahora, igual en la veterinaria tiene, ¿no?, su camita, tiene todo, ¿eh? Claro, sí. Es muy querido. Es muy querido. Se le ha colocado una casita también. Dos casitas se le ha colocado. Ah, dos, sí, no sabía, o sea, puede elegir. Una en la calle 5. De fin de semana y de semana. Sí, una enorme, chévere, van a venir en las dos cienes. Ah, claro, es una de vacación. Una de vacación, una más rústica y la más bonita le gusta. Ah, claro, está bien cuidado. Y él, el que se nos fue por allá. Ah, él es mi perrito. Ah, él es tuyo. Sí, él es mío. ¿También has adoptado? Sí, también me he adoptado. ¿De la calle recogido? Me lo regalaron. Ah. Me lo regalaron porque eran muchos hermanitos, entonces, él yo me lo agarro. Ah, y se queda ahí contigo, no se va. No, no se va. Y es muy amigo del gordo. Ah, sí. Ay, es tan tierno. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 5 años. 5, ya lo tienes tú, 5 años. 5 años. Yo lo tengo, sí, 5. Y también está vacunado todo el día. Está vacunado, sí, sí, sí. Es responsabilidad de uno. Claro, y es mejor, ¿no? Es mejor, sí, sí. Tenerlos vacunados más sano. Es más sano. Bueno, ahí también. Claro. Un reconocimiento. Este presente porque, bueno, adoptó a este cachorrito que sí es de su familia, él también es de su familia, pero él decidió ser comunitario. Él decidió. Pero ella se ocupa de cuidarlo, de la alimentación, entre varios aspectos. Claro, se podría decir que son perros de distintas razas, pero son hermanos. Son hermanos. Todos son hermanos. Los que saben aquí, los de Karenciña también, los de Julio, Rodrigo, todos son hermanos. Los míos, los tuyos. Sí. Todos. Claro, claro que sí. El reconocimiento, por favor. Le daré uno a él. ¿Al gordo? Ahí está. Para el gordo. Muchas gracias. Ah, no, ahí está. Es que él ya quiere comer. Listo. Olió la comida. Y se dio la vuelta. Gordo. Y también quiere. Pero es tan lindo este animalito. Yo no sé, todo el mundo lo ama. Todo el mundo lo ama. Porque él solo quiere amor, nada más. Exacto. Quiero agradecerles a todos, a cada uno de los que han venido, que ya han salido del estudio, porque realmente estábamos con muchos perritos. También te quiero agradecer a ti por estar presente en este momento en Lado Verde, en Aviala Televisión, por este reconocimiento que se les ha dado. Y como usted puede observar y como lo habíamos dicho, no son solamente a estos animalitos que tienen dueño, sino también a estos animalitos que están en las calles, que nosotros nos tenemos que ocupar para poder alimentarlos, cuidarlos, entre varios aspectos y de esta manera concientizar a la gente a que ya no los abandone, a que sean más responsables. Nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias. No, más bien gracias a usted por la invitación. Y esperamos volverla a visitar. Claro que sí. Con gusto, cuando quieran. Muchísimas gracias. Sí, también. Y sigamos cuidando al bordo. Sí, gracias. Bien. Nos queremos despedir, pero con fotografías que nos han estado enviando al Cuéntameal 720-5012-22 en el transcurso de toda esta jornada, este 16 de agosto, que se recuerda San Roque agasajando a nuestros animalitos. Ahí tenemos la fotografía, por ejemplo, este cachorrito que responde al nombre de Simba. Su dueño se llama Miguel Bobua Espinosa, quien también se ocupa de cuidarlo y lo adoptó cuando él tenía aproximadamente dos meses de edad. Como usted ve, es un perrito muy feliz, que también cuenta con todas las vacunas correspondientes. Nos han estado enviando cada una de estas fotografías. Ahí también tenemos una foto donde nos dice que este es un angelito que ha llegado hasta su hogar para poder bendecir y ya también forma parte de su familia. Tenemos varias fotografías que nos han estado enviando en el transcurso de esta jornada. Ahí nuevamente lo tenemos a Simba también durmiendo y cuidando. Al lado está la niña. Aquí también tenemos a Coquito, que dos meses tiene este cachorrito. Ahí está con el niño, que es muy amado este animalito. Y el niño, por supuesto, también le da todo el cariño. A Coquito, de dos meses de edad, esta fotografía también nos han enviado en el transcurso de esta jornada. El Cuéntame, son dos pastores alemanes que, por supuesto, están en un hogar responsable, como lo habíamos dicho, y que cuentan con todas las vacunas al día. Son perros que están muy felices. Seguimos revisando, teniendo las fotografías. Nuevamente lo vemos a Simba. Son varias fotos que tenemos de él con su muñequito. Ahí también tenemos a otro cachorrito pequeñito, que está incluso arriba de un sillón, porque también forma parte de la familia. Tenemos a otro de estos animalitos en su casa, en su hogar, este que ha sido adoptado. Está disfrutando ahí del sol y del jardín. Cada una de estas fotos. Este animalito también, que ha sido adoptado, nos han enviado todas estas fotos al Cuéntame, al 720-50-12-22. Como usted está observando, la población en el transcurso de esta jornada nos ha ido enviando estas fotografías de los animalitos que son parte de su familia. Él nos ha dado esta fotografía, nos han enviado y nos indican que ya está 15 años junto a esta familia. Tiene 15 años este animalito. Aquí estamos observando, es una camada de recién nacidos, también de una persona que recogió a su mamá y nacieron estos cachorritos. Todos estos animalitos que usted está observando en esta fotografía son de una sola persona que recoge a los animalitos de la calle. Y también estamos viendo a dos que han sido adoptados. Son hermanitos, están jugándose los besanos, muy felices. Y la gente ha querido mostrar las fotos de sus mascotas, que son parte de la familia. Aquí tenemos dos pastores alemanes, un cooker, que también están todos juntos. Aquí, por ejemplo, tenemos a estos cachorritos que son estos Golden, los cuales tienen también un hogar, un hogar responsable. Bien, y también para que lo tome en cuenta, nos han enviado al 720-50222 esta reunión de APLAB, que es Amor por los Animales Bolivia, reunión para los nuevos voluntarios, que se estará desarrollando el 20 de agosto en Sopocachi, en el edificio Banco FIE. Esto, para que usted también lo pueda tomar en cuenta, pueda asistir a partir de las 19.30, si es que usted quiere formar parte de APLAB, si es que le gustan los animalitos, si quiere realizar esta labor que es tan tierna, que es una labor tan loable. Agradecemos a cada una de las personas que nos han estado acompañando en esta ocasión. También agradecemos a Peter Shaw, a Pepe Mosca, que nos ha acompañado, que ha entregado estos presentes a cada una de estas personas que han adoptado estos seres vivos, estos animalitos, los cuales han estado durante varios meses, años incluso, en las calles, y ahora han sido rehabilitados y ya cuentan con una nueva familia. También agradecemos a Pepe Mosca por alimentar a los animalitos de la calle, como por ejemplo a Gordo, que usted lo ha visto. Y si es que usted tal vez está pensando en tener un nuevo miembro en su familia, que sea de cuatro patas, pues tiene que pensarlo dos veces antes de adoptarlo, porque esto conlleva muchísima responsabilidad, cariño y amor que estos seres vivos necesitan. Ya lo sabe, usted también puede colaborar de cierta manera, póngase la mano al corazón. Estos son seres que realmente sienten. No los haga sufrir y no los maltrate. Adopte, pero con responsabilidad y no compre. Le ponemos el punto final, como siempre ha sido un gusto poder acompañarlos. El reencuentro será el...